que eclosionó el fin de semana, ¿no? Sumamos y agradecemos muchísimo a nuestra colega de Radio LT4, Cristina Welsten, ¿no? Welsten, que está en línea. Cristina, ¿cómo te va? Buen día. Carlos, Eduardo y Belén acá en Corrientes Capital. Buen día, chicos, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cuál es la situación ahora, Cristina? Mira, bueno, comenzó este día, es el cuarto día de este acampe que comenzó con efectivos de la policía, retirados, jubilados y también activos de la policía y el servicio penitenciario provincial frente a la sede de lo que es el comando radioeléctrico en la provincia que está en la ciudad de Rosadas por la avenida Uruguay. Bueno, es una protesta que creció, que se resolvió en este acampe porque es un reclamo de mejora salarial que lleva, al menos en el tema policial, desde el mes de enero, y que hubieron varios acampes dentro de la jefatura, reclamos, algunas reuniones que no llegaron a buen término. En definitiva, se resume en esta protesta que hoy, como lo decían ustedes, reúne a muchos sectores. En este caso están aquí también los docentes, los docentes que llevan desde febrero el reclamo salarial, ¿no? Después de que el gobierno nacional quitara el incentivo, el FOMIS, el salario de los docentes se vio perjudicado y, bueno, cobran el 60% más de lo que cobraban el año pasado. Así que un docente, por ejemplo, en un turno, cobra menos de 260.000 pesos. Así que, y con dos cargos, apenas llega a los 500, 500 y maneras. Cristina, el tema salarial de los trabajadores policiales, ¿cómo es? Contanos de cuánto estamos hablando en números. Estamos hablando de la gente policía, 400.000 pesos. Comisario, 800.000. Bueno, básicamente es una realidad que compartimos en la región, son salarios que no cubren las canastas, digamos, ¿no? Exactamente. En el sector, no sé cómo están ahí, en el sector policial, pero en el sector docente, es el más bajo de toda la región y del país, creo. Cristina, ¿y qué crees que va a pasar hoy al mediodía? Y hoy en mediodía hay un principio de acuerdo, pero ese es el tema policial. Ahora hace un minuto nada más, por eso me alejé un rato, porque se acercaron también las ambulancias de salud pública, porque el sector de salud pública también viene reclamando mejoras salariales hace más de tres semanas. Y, bueno, se sumaron a esta protesta también el viernes, y ahora han llegado las ambulancias, ¿no?, con el personal del Parque de la Salud, que es el hospital relevante que hay aquí en la ciudad de Posadas. Todos los trabajadores ahí, estamos hablando no solo de enfermeros administrativos, sino también de médicos, de residentes. Y, bueno, hoy en mediodía lo que se espera es que se mejore la propuesta, porque si bien ellos no han dado monto, los delegados de la policía que se le han ofrecido, por ahí pudimos tener información extraoficial que tiene que ver con incremento en cuotas, y es que lo que no quieren es el incremento en cuotas, y también el porcentaje en cuotas. Se hablaba del 8, después una contrapropuesta del 15, ¿vos tenés idea de cuánto estarían dispuestos a aceptar? No, se hablaba del 15, del 20, después en algún momento se habló cerca de un 60, pero en tres cuotas, que serían cuotas del 15, 12%, en definitiva, no es lo que desean, al menos ese sería el ofrecimiento a la policía. Al mediodía se va a dar a conocer eventualmente un acuerdo solo con este sector, y con el resto... O sea, a las 13 está pactada la reunión, que se va a dar adelante en el salón de la jefatura de policía, donde van a estar representantes del gobierno provincial, en la reunión de ayer hubo representantes, o sea, los jefes de la policía, hoy se esperan representantes del gobierno, que bueno, a ver qué sucede, ¿no? ¿Y el resto de los sectores? El resto de los sectores nada, porque a los docentes se los había convocado a un sector hoy, a una reunión, al otro mañana, no sabemos todavía si esa reunión va a salir, es lo que estamos hablando de averiguar con los docentes que están llegando a este acampe, pero a ellos sí, el porcentaje que se le había ofrecido era muy poco, pero ya el ministro de Educación de la provincia había anunciado que iba a hacer un aumento, recordemos que el gobierno provincial ha dado dos aumentos a los docentes por decreto. que no superaban, que no llegaban al buen deporte. Cristina, dos preguntas más bien políticas, sobre la situación política. Esto tiene, está bien visto por la comunidad, es una pregunta, y es, ¿qué posición tiene la oposición al gobierno provincial? Por la comunidad sí, porque yo creo que la comunidad es la que se siente afectada en todos los sentidos, porque al menos en la provincia, muchísimos, y sobre todo en Rosada, son trabajadores del sector de la administración pública, así que también se ven afectados por la depresión salarial. Al contrario, yo creo que la comunidad ha prestado mucho más apoyo, no sé si es porque son las fuerzas policiales, y bueno, incluye a un montón de familias y el concepto, pero sí. Y la oposición al gobierno nacional, al gobierno provincial, perdón, se hicieron presentes algunos, pero es como que acá no se acepta mucho el apoyo de los políticos. No quieren, no tuvieron buena aceptación, porque han resuelto salir a pelear, más allá de que algunos tienen algunas centrales obreras, detrás del resto ha sido autoconvocado, salvo los que son pertenecientes a un sindicato, como son los judiciales que se sumarán a este reclamo, pero el resto no, y no quieren. Estuvieron el diputado nacional por parte de Cambiemos, aquí, que estuvo el domingo, según me comentaron los que estuvieron trabajando el domingo, no tuvo muy buena aceptación, me imaginaba un poco de auceos y otras cosas, ¿no? Claro. Es muy contradictorio lo que pasa acá, pero el resto no se han hecho presentes tampoco muchos representantes de la oposición política. Claro. Cristina, puntualmente sobre el conflicto, leía por ahí en medios nacionales que los trabajadores señalan la presencia fuerte de Gendarmería Nacional, ¿cómo está eso ahí con respecto a las fuerzas de seguridad? Bueno, esta situación pasó el fin de semana, después de que la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bulli, se había ofrecido la autorización para que actuaran si fuera necesario las fuerzas nacionales, bueno, hubo un fuerte cordón, digo, en principio de enfrentamiento con gente de Gendarmería, pero después el gobierno provincial, yo creo que con Buentino resolvió, ¿no? Sí, porque eso era un polvorín, digamos, ¿no? Sí, porque era muchísima gente, yo le digo que cerca de 10.000 personas sabía el domingo, entonces, y el sábado no se justificaba, porque había muchísimos civiles, hay muchos familiares de policía, no sabían niños, no podían arriesgarse a que haya herido, que se lastimaran. Además, porque los dos sectores portan armas, digamos, ¿no? Exactamente, los dos sectores portan armas, así que, bueno, no hay ningún cerco de ninguna fuerza nacional. Cristina, y más allá de todo esto, ¿el gobernador qué dice? El gobernador no ha hablado públicamente, no ha emitido comunicados, lo único que es, hace los comunicados oficiales es el ministro del gobierno, a cargo de este sector, que es el ministro Marcelo Pérez, en principio habían hecho una denuncia, porque habían denunciado que había daño, que no se permitía ingresar al comando, a la sede del comando, bueno, la sede del comando está abierta, la gente puede entrar, hacer trámites, están trabajando los que están ahí, y los móviles nos aclaraban los, los delegados, que todas las llaves, los móviles que están afuera, la mayoría son móviles policiales, que vinieron desde el interior de la provincia, de distintas localidades, están las llaves, nos decían los delegados, en la mesa de entrada del comando, así que están las llaves ahí, bueno, y hicieron una verificación, el domingo a la mañana, y con el jefe de la policía, donde se contactó que, que no había nada, que no faltaba nada, que no estaba nada roto, ¿no? Cristina, muchísimas gracias por el contacto, quedamos atentos, es muy preocupante la situación, por la situación laboral, de las personas, y también por la situación institucional, de la provincia, le agradecemos mucho, gracias, Cristina Welch, que es periodista, de LT4, en Misiones, bueno, es un problema, este es un temón, digamos, en función de lo que, de lo que pueda llegar a suceder, también, a ver, es el, es el,